Cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todas cada vez te amas, cumpleaños feliz.